Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. También seguirnos en nuestras redes sociales para compartir y llegar a más personas así como muestra el ejemplo de nuestras redes sociales. A continuación la historia de Divino Niño Jesús en México. Una devoción muy popular y de lo más hermoso y sublime es la que recuerda a Jesús, en su vida de infancia. En nuestro país, centenares de hogares realizan sus respectivas novenas como previa al 20 de julio, y en la fecha lo celebran con rodeado de niños a los que ofrecen chocolatadas, globo loco y mucho más, en acción de gracias al Divino Niño Jesús. Este gran santo milagroso obra cosas maravillosas, en especial, para con los más pequeños. Devoción de origen carmelita. Cuentan los antiguos narradores que la devoción al Niño Jesús empezó en el Monte Carmelo, en Israel, según explicó el estudioso de los santos católicos, Jorge Catalino U. González. Esta festividad es para honrar los doce primeros años de Jesús en la tierra, los años de su infancia, y por los méritos que Jesús ganó en sus doce años de niñez, pedir a Dios todos los favores que necesitamos, comentó. Según la leyenda, el Monte Carmelo está cerca de Nazaret y allí iban frecuentemente el Divino Niño acompañado de sus padres, José y María, como también de sus abuelos Joaquín y Ana. Llegaban allí para pasear y rezar junto a los hombres piadosos de allí, quienes fueron tomando gran aprecio y respeto al amabilísimo Niño Jesús. Después de que el Divino Redentor subió al cielo, los religiosos moradores del Monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño y devoción al Niño Jesús. Luego, los carmelitas extendieron la devoción por toda Europa llevando al Divino Niño, por todas partes. En el año 1200, San Antonio de Padua, y en 1500 San Cayetano, le tuvieron mucha devoción al Niño Jesús, y por ese motivo, en los cuadros se pinta a cada uno de estos dos santos portando en sus brazos, al Divino Niño. Pero quienes se enaltecieron más esta gran devoción fueron, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz 1550, comentó González. Aparición. De Santa Teresa se narra que subiendo por una escalera hacia un corredor le pareció ver al Niño Jesús que la saludaba amablemente. Desde entonces, la Santa llevó siempre en sus viajes una estatuita del Divino Niño y en todas las casas de su comunidad mandaba colocar y honrar una bella imagen del Niño Jesús, que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. La Santa gozaba componiendo y cantando villancicos al Niño de Belén. En el año 1636, Jesús le hizo una promesa a una monja carmelita del convento de Beaune en Francia, conocida como la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento. «Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado», fue la promesa. La monja, que falleció a los 29 años, recibió la misión de propagar especialmente la devoción a la Divina Infancia de Cristo. Desde hace 300 años, la devoción al Niño Jesús se extendió rápidamente por Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre las representaciones más conocidas se encuentran, el Niño Jesús de Praga, en Checoslovaquia, el Santo Niño de Atocha, en México, el Divino Niño de Arenzano, en Italia y el Milagroso Niño Jesús de Bogotá, en Colombia. Historia en Colombia El Divino Niño es el símbolo sagrado por excelencia que abarca todo el territorio nacional. Su nombre y su imagen están ligados a lugares, movimientos y tiempos que dan cuenta de la realidad colombiana, arraigando su efectiva sentencia de «Yo reinaré». Entre los católicos, la devoción por Jesucristo se expresa especialmente en aquellas imágenes que enfatizan su sufrimiento en la cruz. En cambio, son pocas las advocaciones relacionadas con su infancia, representaciones principalmente asociadas a la natividad, al Niño Dios del Pesebre o al Niño Dios en brazos de la Virgen Madre. Pero imágenes de un Niño Jesús que esté de pie y que como figura aislada sea objeto de culto, solo se conocen la del Niño Jesús de Praga, la del Niño Jesús de Atocha, venerado en México, pero de origen español, y la del Divino Niño del 20 de Julio. En Colombia, la fe por Jesús Niño se comenzó a difundir en 1912, con la llegada de Juan del Rizo, sacerdote italiano de la Comunidad Salesiana y devoto del Niño Jesús de Praga. Esa fue la imagen con la que inició el culto en Barranquilla, lugar inicial de su arribo, pero al llegar a Bogotá, en 1935, el superior de la comunidad le sugirió llamarlo simplemente Divino Niño Jesús, porque la comunidad carmelita reclamaba los derechos exclusivos de propagar esa imagen. Entonces se dispuso crear un nuevo, que es la que hoy conocemos y que nació en uno de los tradicionales talleres de arte religioso del centro de Bogotá. Así se generó una devoción propia al Niño Jesús, con una iconografía única y con atributos específicos. Una figura que, desde el Barrio Obrero 20 de Julio, se ha extendido a todo el país. Hoy, el Divino Niño se ha ubicado en regiones geográfica y culturalmente distintas, se articula a la vida cotidiana, cuidando los niños en los parques o velando por la seguridad de los policías en los CAI. Con su nombre se han bautizado barrios, escuelas, centros de salud y hasta tiendas, está presente en plazas públicas, en el altar familiar, en oficinas, restaurantes, en las telenovelas, en el deporte y en la publicidad. En carros, taxis y buses se disputa con la Virgen del Carmen, los afectos de los conductores. Incluso es posible encontrar su figura y sus devotos más allá del territorio nacional. El ícono ha trascendido el ámbito religioso para transformarse en un símbolo cargado de sentido, con una gran capacidad de movilizar socialmente y producir nuevas realidades culturales revitalizadoras. Distinto a otras imágenes religiosas desgastadas y carentes de significado ante las exigencias de los nuevos modos de vida urbana. El auge del Divino Niño ha estado marcado por el contexto sociopolítico del país en las dos últimas décadas. Particularmente, por la crisis vivida a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Época en que el narcotráfico desató una nueva modalidad de violencia, que se registró en la urbe con asesinatos, atentados, acciones dinamiteras y secuestros a líderes políticos, altos funcionarios, periodistas y ciudadanos del común. Sucesos que fueron motivo para generar una nueva práctica de devoción, pedir por los secuestrados. Una acción que con el paso del tiempo se ha intensificado notablemente. Dado el recrudecimiento de la violencia, el niño se ha especializado en ser mediador del conflicto armado. El niño Jesús adquiere especial sentido para el creyente, y se convierte en la tabla de salvación ante el malestar social. Su imagen se asume como un símbolo de esperanza contrapuesto a la dura realidad, ella representa la exaltación de la bondad y la ternura. En contraste con la situación de violencia, el Divino Niño genera tranquilidad y dulzura, inspira una serenidad que difiere de los gestos dramáticos y de sufrimiento que caracterizan a otros íconos religiosos. Los creyentes se acogen a él y encuentran protección, seguridad y paz, además con la plena confianza de que todo aquello que le sea pedido siempre lo concederá. Su supremacía es consecuencia de su fuerte influjo y de su capacidad de congregar una diversidad de actores sociales a su alrededor. No tiene exclusividades de ninguna índole. Su origen, su inmenso poder de convocatoria, su legitimidad y su significado nacional lo han convertido en patrimonio de todos los colombianos. La eficacia simbólica del Divino Niño se sustenta hasta en su misma iconografía, sencilla y sin mayores pretensiones estéticas que han facilitado su reproducción. Imagen con la que se sienten identificados cientos de miles de colombianos. Diferente al aristocrático Niño de Praga, demasiado majestuoso para calar fácilmente entre el común de la gente. El Divino Niño se potencia como símbolo de nación y cumple la difícil tarea de integrar regiones y superar separatismos de clase, mediando en el conflicto y proyectándose al exterior como el Divino Niño Colombiano. Los invitamos a compartir para llegar a más personas así como el video lo muestra, nos pueden encontrar en la página de Facebook, San Juan Bautista Ventas. San Juan Bautista Ventas.